Mucha suerte a los que tiréis, que espero que no sea nadie Vamos para allá Primeros summons de... ¡Oy, bo! ¡Oy, bo! El viejo, mierdas Oye, gente, cada vez que salga el viejo sin cerrar los ojos Podéis spamear El emote de putisa al viejo, por favor Por favor, gracias Empezamos bastante bien También quiero que me salgan SRs Que los necesito para canjear Y conseguir algo de estamina Estos 150 tickets que tenía van a volar Es lo que hay ¡Venga, va! ¡Primera puerta doradita! ¡No, no vístete bien! Me cago en el viejo de mierda No te pita que no va Está siendo duro esto Llevamos solo dos multis y ya me estoy poniendo triste Ya me estoy arrepintiendo Por favor No me hagas esto Otro más, por favor ¿Vale? Venga, venga ¿Vale? A ver ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Dos! ¿Llevo sin ver dos? ¡Hasta ahora! ¡Increíble! ¡Uh! No, no, no puede tener una alegría a uno, la verdad ¡Ah! ¡No, ya! ¡No me lo cuentes! ¡Jonky, no! Ya, habla, si no he dicho nada Ah, pensaba que decías porque ya sabías lo que había salido Hombre, saber que ha salido, sé Que si has dicho eso, yo ya me doy por hecho que me ha salido algo Y tú no tienes Vas a tener el corazón dividido A verás Porque va a ser ¿Vale? ¿Nada? ¡No, hombre, no! ¡Noooo! Muy dividido Extremadamente No, no, es que lo dividido no está aquí ¡Ah, perfecto! Vale, vamos a ver qué tal Ya verás Va a ser Beto Va a ser Beto Va a ser Beto No falta carta, ¿no? A ver Uy ¿No es la buena? Es Beto Es Beto ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¡No hacía falta! ¡No hacía falta! ¡No hacía falta! Tú no querías Beto Lo tomaba Beto Mira, por reírte Tiene que sobrado gancho Ahí está El ajo del multi, ¿eh? Que es el multi de De la desesperación Sí, ¿eh? El multi de la desesperación ¿Qué puedo decir? ¡Ya gané por el sub! ¡Muchas, muchas gracias! La madre que me parió Esto Esto con Free2Play Es una maravilla, ¿eh? Bueno ¿Qué habla? Yo creo que con Free2Play Saca eso y deja el juego ¡Ja, ja, ja! Va, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! Pero esta que mierda ¡Otros dos! Sí Ya llevamos tres Estamos bien Otro... No, hombre, no, ¿eh? No, más, no Vale, estamos bien Joki, no nos mire, maricona No, no, no nos mire Es más divertido ¡Ja, ja, ja, ja! Tremenda carta me voy a comer ¡Salud! Salud Vale, estamos bien Para allá de cartas, por favor Oye, ¿cuántas cartas te salen? Que no quiero cartas Esquipea Quiero un personaje Esquipea ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde tienes la cámara? Quiero ver tu cara Es un muy buen dupe Ah, que es el rojo Bueno Sí, sí, es un muy buen dupe Es un muy buen dupe Sí, no lo usa Así que lo pasa Bueno, pero Pero full dupe es cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí Claro O no Y si mi abuelo tuviera ruedas Sería bicicleta también ¡Oh, oh, oh! ¡Back to back, baby! Dame otro El mío será un coche Y le sale, bro ¡Ah! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ay, que ya me desmonetizaron Uno muy fuerte ayer Por favor ¡Let's go! ¡Let's go, YouTube! No para, tío No para Eh, cinco multis Bastante Beto Y Noel Joder Es que es mi sueño húmedo ¡Vamos para allá! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Oh, madre mía! Back to back To back To back To back To back Más Dos Tres Seis Está trucado Si es que es cuenta de creador de contenido Gente, ya lo sabéis ¡Este lo esquipeo! Literalmente cuenta de creador de contenido Que puro asco Me voy a comer Me cago en tu puta madre ¡Let's go, YouTube! ¡Otra! ¡Otra! ¡No paro! 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 Seis multis Y le he metido 40 No pasa nada, gente Tengo suerte de sobra Soy un mon... Bueno Igual se me está acabando Pero no pasa nada Está muy bien Está muy bien esto 5 SSR Porque ya sí o sí Uf Depende de que salga al final ¿No? Ya si... ¡Ey! ¡Oye! 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 Ya la gracia ha estado bien Es que la vas a tener con pasiva Y la hecha de mirar No... No está garantizada aún Bueno, sí Sí, sí Ya está garantizada Sí, sí Sí, sí Luego la llave es la otra La otra con la llave Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Eso sí ¡Hombre! Ya está bien El viejo de mierda Por favor No me hagas esto A ver Después Después de los primeros multis No, no No hace ni unión No, no, no Después de los primeros multis Luego hemos tenido Seis seguidos O cuatro o cinco seguidos Pasillos Que han sido muy duros Pero Pero han sido muy buenos Los primeros multis Así que no me puedo quejar Va ¡Venga! Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me gusta Las recompensas de la Fiebre de Sumos Están con No te creas No están tampoco muy allá Pero bueno No están mal, supongo ¡Veamos! Seguimos sacando Noels Hay que sacarla con cinco dupes Hay que sacarla con cinco dupes Veinte Treinta y seis ¡Veto! Vale, nada No, hombre, no Diamantito Diamantito Tupes de Mars No está mal Supongo No es lo que más ilusión me hace Pero está bien Si yo con que salga en SSR Soy feliz Si yo solo quiero ver cositas brillar Si yo lo que soy es lupo No, hermano, no A ver Let's go ¿Qué haces? ¡Dame dos! ¡Uy! ¿A alguien le ha salido alguna vez Dos SSRs sin el fakeout? Porque a mí no me salen Bueno, a ver No suelen salir dos SSRs Para generar Eh, no Pero sin el fakeout Creo que lo he visto Una unidad de vez Literalmente una unidad de vez Todo el mundo deseando nocel Toma, esto para vosotros ¡Ahí está! Ah, casi Creo que es peor que no No, hombre, no No me digas eso Durísimo ¿Qué puedo decir? Extremadamente duro Sacas mal Lo usó cara Está bien Extremadamente duro ¡Hame el otro! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Fácil es este videojuego! ¡Qué fácil es este videojuego! ¡Se esquipea! Encima Encima No te hace sufrir nada Tío Te abre el ojo ¡Cartita! ¡Vamos! ¡Ostras! 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 ¿Alguien lleva la cuenta de SSR? Porque yo no Pero bueno Creo que está llegando a lo último O sea que Eh, sí La llevo Es la última Es la última opción Es la última opción Ya está Se acabó Se acabó la casta Gente Tengo suerte de sobra No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Fuerte de sobra ahí Vamos bien Vamos bien Y nos quedan solo Seis multis Seis ricos multis La Charmy La Charmy Si no sale aquí Pues para la llave Para la llave Y ya estaría Si ahora en el último multi Me sale Noel Ojalá me salgan más cosas antes ¿No? Pero si en el último multi Me sale Noel Charmy en la llave Y ya está Y ya estaría Si que me gusta Bueno, claro Tengo ya la carta de Charmy La puedo sacar con el Con el este Seguramente lo haga A pesar de que la carta de Noel Con dupes Evidentemente es Goz, cabrón Oye Ya está bien Viejo Mierdas, eh Bastantes SR No es lo que buscamos Gente Yo voy hasta arriba de gemas Yo no No me va a hacer falta Por lo pronto Meter dinero A nada O sea, yo en la casta Tengo aún dos pitis Aún tirando Aún teniendo esta calentada Así que no os preocupéis No van a recibir Nada de mi dinero De momento Ya han recibido 15 euros Esta mañana Eh, algún SSR más Por favor Por favor ¿Alguno más estaría bien? Yo lo tengo que pensar Muy bien Me quedan solo tres multis, eh ¡GALIU! ¡Grande! ¡Eh! A ver si me da suerte esto No me dio suerte ¡Os odio! ¡Grande, KALIU! Muchas, muchas gracias por ese pedazo de Ray Bienvenidos, bienvenidas A todo el mundo Un verdadero placer Que manden a su gente guapa para acá Estamos ya terminando el piti Habéis llegado un poquito tarde Pero Bueno Está ocurriendo Está ocurriendo Sabíamos que iba a pasar Así que Esperemos terminar el piti Con buen sabor de boca Que no tiene pinta, la verdad Porque llevo como 4 o 5 multis Sin que salga nada No te rías, cabrón Está feo No es 5 de up y se toma la carta Solo Estoy mirando el chat Y no se mueve A ver, supongo que Ha sido duro Pero Ha merecido la pena Aquí ya sí o sí Sacamos ¡Dos! ¿Jonky dos? Eres un símbolo Dos Esa, esa sí me gusta Yonky, gracias De los que caen mal Esa es, esa Esa sí me gusta Yonky, esa es Esa es Aquí está, la primera Dámela Claro que sí ¡Claro que sí! ¡Let's go! Otra Noel Otra En realidad Salga lo que salga Voy a tener que sacar a Charmy O sea que Si es Charmy O si es Noel No cambia mucho El plan Pero este multi Va a ser bonito Nada 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 Y aquí No, aquí aún no es Aquí Hostia Pero como que es de los A ver, es una buena carta Pero Se acaba Noel Ya, pero Pero que más das Si lo iba a sacar igual Con la llave Pero ahora ¡Ah! ¡Que falta esto! Es que como Como en este juego Hacen lo que quieren un poco Claro Es que eres bobo ¡Pum! Es que das asco Facilísimo Me quiere Es mi niña Si yo lo sé ¡Tricoatrito! ¡Let's go! Oye Pues tres dupes La Noel Tres dupes La Noel No, tres Tres no Y si no Tres Sí, sí, tres Tres dupes Tres dupes La Noel ¡Qué rico! Tres dupes Con carca ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me dan un puto producto Y esto Y el furro cojones Durísimo ¡Oh! ¡Let's go! Recuento SSR No me hace falta ni recontar Ha sido el último Así que Bueno, si queréis recuento Pero bueno Vamos a ver ¿Qué ha salido? Han sido diez Diez SSR El primero ha sido Beto Ha sido duro Y carta de Nozel Es que eso ha sido muy duro Beto y carta de Nozel Hemos empezado con mucha fuerza Son tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once SSR Elegimos resultado Ha sido fácil La verdad Vencer A esta encuesta A esta apuesta Pero ya estaría ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tres dupesillos para Noel Fue rico Sacamos a A Charmy de la llave Y estamos tranquilísimos Pero tranquilísimos además Ahora pongo a A desbloquear a Charmy Y ahora con el ticket de selección Por fin Tenemos a Raya Que eso también me hace muy feliz Muy, muy, muy feliz ¡Ae! Pero tú sabes lo que conlleva sacar a Raya Sí, que me va a tocar hacer algún boss Que va a ser un poco más tostón que lo otro Pero me da igual Me gusta mucho Me gusta mucho, me gusta mucho Era el tema del bomb Tengo para darle mucho amor Bueno, que sí, tengo Tienes que leer al man ese que hace Al Taka Noaw A ver Un carta también A ver Lo que ha dicho Estamos en una disputa con mi pareja De que la cagué tirando 500 deseos a la Season 3 A ver, sí Sí Objetivamente Sí Objetivamente tu pareja tiene razón Sí, sí, tiene razón Y como solo saqué 3 charlots Usé Todos los dupes genéricos por ronca Entonces dice ahora Que no me saldrá Ni una carta Ahora En el Black Hasta Hicimos una apuesta Si no me sale Paso tarjeta Y regalo subsaka Seguimos desde el Naruto Cross Boruto Ninja Voltage Oh my god Eso sí que no me lo esperaba En cualquier caso Gracias, amigo Tu novia tiene razón Subtitulado por Jnkoil